Les cuento, vamos a charlar también con uno de los referentes del sector celeste que es el sector que está justamente aquí en la calle Irigoyen. Él es Daniel Rojas, que es pastor justamente evangélico y que ha estado en la organización de los distintos espectáculos que se están viendo y también la organización artística de lo que se ha montado acá en el sector celeste. Cuéntenos cuál fue la organización puntualmente y cómo ha sido el acompañamiento de los mendocinos. Nos digo, un pastor mendocino que está en esta organización. Sí, en realidad esto es algo que compete a toda la ciudadanía y es un compromiso que tenemos en realidad con la comunidad. No pasa, aclaro esto, porque mucha gente quizás lo quiere circuncribir a un marco religioso, pero este tema de discusión tiene que ser responsable y contemplando, por supuesto, la vida sobre todas las cosas. Entonces, como ciudadano argentino, hemos tomado un compromiso. También, como por supuesto tenemos nuestros principios, nuestros valores cristianos, también creemos que la vida está por sobre todas las cosas. Bien. Hay, como decías, un acompañamiento interesante en cuanto a la cantidad de personas que han ido llegando a lo largo de esta vigilia que se extiende, por lo que pudimos ver desde ayer, por más de casi una semana, ya aquí justamente en la calle Irigoyen. Sí, correcto. Como iglesia tuvimos nuestra manifestación pública en el obelisco el día sábado 4, donde se convocaron más de medio millón de personas y hoy aquí en realidad es abierto, participamos toda la gente que defendemos la vida. Es autoconvocado y vale destacar que están llegando familias, pero hay un buen clima de orden y se ha montado un escenario, que ese es también parte de la puerta de la iglesia, un escenario para tener un festival por las dos vidas. Entonces, allí hay testimonios de gente que ha pasado por diferentes circunstancias, hay testimonios muy fuertes y que también nos animan a defender la vida. Hay bandas, hay bandas musicales que están animando la fiesta. Y bueno, hay un programa muy rico que va a acompañar toda esta jornada y creemos que se va a extender a lo largo de todo el día aproximadamente hasta las 2 de la mañana. Bien, la tendencia aparentemente irreversible es que el Senado vaya a rechazar este proyecto. ¿Ustedes creen que se va a poder incorporar algún otro proyecto a futuro que quizás cuando se archive este proyecto, si es que sucede eso, el año que viene se pueda llegar a discutir algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con la despenalización del aborto? Bueno, nosotros tenemos... El compromiso no es... Esto no es una guerra, ni tampoco se trata de dividir al país. Tenemos que, como país, también ir creciendo y tomar el compromiso con el mismo fervor, con las mismas fuerzas que quizás se están planteando en la defensa de un proyecto de ley o no. Creo que tenemos que sentarnos a trabajar y no mirar hacia otro lado. Quizás tenemos que... Nosotros tenemos propuestas muy firmes en cuanto a la defensa, a la educación sexual. Tenemos que también volver a tratar el acompañamiento de las madres que quizás tienen embarazos no deseados y por qué no también volver a tratar algo que quizás por mucho tiempo se ha dilatado que es la adopción, la ley de adopción. Entonces, son propuestas que como sociedad nos debemos. Son temas que nos debemos y que tenemos que enfrentarnos. Y quizás todos estos temas, como este proyecto de aborto, nos hacen reaccionar y volver a comprometernos como sociedad. La palabra de Daniel Rojas, el pastor evangélico que está en la organización entonces de todo lo que tiene que ver con lo artístico, también aportando carpa. La organización, digo, del sector celeste, el sector identificado como Provida, que está justamente aquí en la calle Yrigoyen, a metros del ingreso al Senado, que es justamente donde estamos parados nosotros. Les decimos que más temprano también en esta cobertura pudimos hablar con Nicolás del Caño, el diputado nacional que fue candidato a intendente, que fue candidato también a gobernador de la provincia de Mendoza, y pudimos tener su mirada respecto de lo que pueda suceder en el Senado hoy. Para del Caño, la presencia o como decirlo, la incidencia de la iglesia va a ser fuerte en la decisión de los senadores en esta sesión maratónica. Vamos a ver si eso sucede o no. Vamos a dejarlo justamente con esa nota como para que ustedes puedan compartir con nosotros también lo que nos dejó esta charla con Nicolás del Caño. Perfecto, gracias, Rosana. Lamentablemente, uno ve que la mayoría de la población está a favor, pero un puñado de una treintena de senadores están aparentemente con el número para bloquear este derecho, ¿no? Ahora, esa treintena de senadores se arroga también la representación cada uno de sus distintas provincias o los sectores a donde pertenecen. ¿Crees que la sociedad argentina ha madurado esta discusión como para poder que el proyecto, digo, llegue en algún momento a convertirse en ley? Yo creo que sí. De hecho, las movilizaciones a favor han sido multitudinarias. E insisto con esto, la cúpula de la Iglesia Católica, luego de la votación en diputados, hizo una remetida muy fuerte. Te digo, es un poder que tiene muchísima fuerza en estas instituciones retógradas, como el Senado, donde tenés a Carlos Menem, por ejemplo, ¿no? Es decir que tenemos los bloques tradicionales. No hay un solo de estos bloques, sea del PJ, Cambiemos, bueno, incluso el propio Frente para la Victoria, que una diputada que estaba a favor se dio vuelta los últimos días, ¿no? Bueno, usted, en Mendoza también sucedió con Ramón, en la Cámara de Diputados. Es decir, se da vuelta como una media ante algo que es vital, que es la vida de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que está en juego. Por eso creo que este movimiento enorme no va a parar. No va a parar y nosotros queremos que se avance no solo con el derecho al aborto, sino, bueno, con todos los derechos de las mujeres y también separar la Iglesia del Estado.